¡Ya me bañé la fregada! Quítamelo, quítamelo, quítamelo Ni que me fueran a... Ni que me fuera a bañar Ya me bañé, ya ¿Qué les parece si mejor acabamos directo hoy? ¿Qué tal si acabamos directo a partir de ahora? ¿Qué les parece? ¿Sí? Acabamos directo justo ahora Y... No, no, no No, 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 no No, 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 no